Lo que están viendo es la flor hembra del calabacín. ¿Cómo sabemos que es la flor hembra? Porque detrás de ella está el calabacín. Como pueden observar, detrás de la flor está el calabacín. Para tener más éxito en producir calabacines como los que se observan aquí, los dos que están aquí, hay que polinizar la flor hembra con la flor macho, que es la que está aquí. Pueden observar, la flor macho no tiene detrás ningún calabacín. Mientras que tiene la pura flor, mientras el calabacín, la flor hembra, perdón, tiene un calabacín. Y se poliniza, se extrae el polen, o sea, con un hisopo, o con un palillo, se extrae el polen de la flor y se le coloca a la flor hembra el polen, para poder así tener un calabacín grande, bonito, frondujo, así como el que se ve en el final del fondo.